Entrevistas, un espacio de reflexión colectiva. Y bueno, tenemos el gusto de saludar nuevamente y ahora sí, en el rol principal de esta entrevista, la doctora arquitecta Saida Munzi. ¿Qué tal Saida, cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta estar aquí. Conversábamos fuera de aire con Lisandro, estamos impartiendo clases en la Facultad de Arquitectura, en nivel 3, donde la vivienda colectiva y la ciudad es el tema de arquitectura del tercer año, y bueno, herramientas para habitar el presente, es una bibliografía muy utilizada para poder ser un disparador de diferentes formas de mirar con otros paradigmas el rol de la vivienda, las categorías de la vivienda y de la ciudad. Comentame cómo te ha ido en esta ronda de presentación del libro, Mujeres, Casas y Ciudades Más Allá del Umbral. Exactamente, muy bien, en Buenos Aires fue muy bien, sorpresa para todos, porque presentar un libro no suele ser algo muy atrayente, parece, pero estaba, decimos, en la biblioteca, en un Zoom que hay, y estaba lleno, estuvo bien, no había muchos libros para vender, porque no teníamos, porque esto de traer libros argentinos sigue siendo complicado, y ahora ayer en, ayer, sí, ayer aquí en la Universidad Nacional de Córdoba también presentamos y también tuvo mucho éxito, y bueno, las presentaciones que me gustan porque son así, diálogos con amigas, y entonces está muy bien. Comentanos un poco, para entender todo lo que has abordado en este libro, Mujeres, Casas y Ciudades, ¿qué fue armar este compilado de visibilización de muchas temáticas que vas abordando, pero principalmente del rol del feminismo para pensar las ciudades y el rol de las mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia? Claro, el libro, lo que yo he buscado en el libro es ponerle cara, ponerle protagonismo a mujeres, no solo arquitectas, a mujeres que han aportado a nuestro saber compartido, la ser ciudad, la ser viviendas, y que han aportado desde su experiencia de ser mujeres. Yo he intentado seleccionar a unas mujeres que a la hora de ejercer o de aportar, no se olvidaron, como digo, de la mochila, que es la experiencia del género asignado, de los roles de género asignado mujer, que tienen que ver con los cuidados, y el de un cuerpo sexuado distinto que el que ha marcado nuestras pautas urbanas y arquitectónicas. Y entonces, desde ese lugar, hay mujeres que han aportado cosas muy interesantes, que yo las tenemos muchas, muy incorporadas, pero no las sabemos. Entonces, intentar buscar estos nombres, ponerle nombre, y explicar un poco por qué. Entonces, no están todas las mujeres, todas están en un dión arquitecta, que es otro proyecto que comparto con varias amigas y amigos. Aquí no, aquí hay una especie de tesis, en donde por qué son invisibilizadas, que es la parte del feminismo, cómo poder construir otra historia, que es una pregunta que se hacen las feministas, cómo construir desde otro lugar, si estamos todos y todas cortados por un patrón que es, y unas jerarquías que son patriarcales, que son machistas, cómo haces para construir otros valores, ¿no? Latinoamérica se lo preguntó hace unos cuantos años, con Marina Weiss, la mano a la cabeza, de cómo te construyes desde ese otro lugar, si los valores están marcados desde un centro, ¿no? Cómo la periferia se puede decir, y de alguna manera las mujeres son una periferia del sistema patriarcal. Ahí va. Le mandamos un saludo a Inés Masset. Claro que sí. Y a todo el colectivo Un Día Un Arquitecta, que son columnistas de este programa quincenalmente, y que nos han dado también un gran aporte a repensar este programa, a difundir y a divulgar esta investigación y esta apertura. Cuando has entrado a indagar hacia atrás en el tiempo, ¿hasta dónde llegaste en el siglo XX, finales del XIX? ¿Cuál es la primera arquitecta que recopilaste como arquitecta recibida contigo? Ah, bueno, como arquitecta recibida, no me acordaré el nombre, pero sí son las primeras, la primera del MIT, que es una de las primeras, que es Sofía Hayden, y luego también la primera que ejerce es Marion Mahoney. Después está la primera que ejerce como profesional en Estados Unidos, que no es arquitecta, que es Jane Betún, que ejerce a partir de profesionalizarse en un estudio de familiares. Después están las primeras en Europa, son finlandesas, como no podía ser de otra manera, son los países, el país más avanzado. Pero que también podían estudiar la carrera, a final, como en los años 70, empiezan los 80 del siglo XIX, cuando la universidad se había creado 10 años antes. La verdad que también es bastante pronto la incorporación de las mujeres, pero siempre con peros, ¿no? En ese caso, vale, podían estudiar, pero no podían ejercer en el mundo público. O sea, estaba claro eso, digamos, que en esa época podían estudiar, pero no estaba claro que luego podrían proyectar en un estudio, ir a la obra, hacer dirección técnica. Bueno, no, ni hablar. No, 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 eso ni hablar en ese momento. De hecho, la primera, Sofía Hayden, que es de la primera, creo que es la primera, no me acuerdo el orden, pero sí, la primera segunda, del MIT, como decía antes, del Massachusetts Institute of Technology, ella no cuenta con un entorno como la Marion Mahoney, que cuenta con un entorno de mujeres feministas y de hombres también feministas del mundo de la arquitectura, que le permiten entrar en el mundo de la arquitectura, formarse, y después, durante 15 años, Marion Mahoney fue el brazo derecho de Frank Lloyd Wright en el estudio de Chicago. Pero Sofía Hayden no, no tuvo esa oportunidad, no tenía familia que le diera la oportunidad de empezar a trabajar en un estudio, pero sin embargo ella gana un proyecto que hay para la exposición colombina de Chicago, de 1893, gana el proyecto El Pabellón de las Mujeres, y lo empieza a construir con un montón de textos en contra, y claro, su primera obra, una gran, un edificio enorme, en la mitad de la obra le da un ataque a estrés, y no puede seguir la obra, con lo cual también eso dio pie a muchos conglumnistas de las, ¿no?, editores de revistas, que eran, ¿habéis visto cómo las mujeres no pueden?, ¿no?, porque se ha quebrado, el mundo este no es para las mujeres, ¿no?, claro, nadie le ha hecho un cable, ¿no? Y, digo, el libro rescata, en toda la investigación, más de 150 biografías, ¿no?, de más de 150 mujeres, que seguro serán muchas más, pero son las que entraron en esta edición del libro, y esto que hoy nos asombra un poco, estaba naturalizado, y lo otro que siempre rescatamos con un día una arquitecta, es que a la hora de formarnos nosotros, en la contemporaneidad, digamos, de la arquitectura, le digo, Frank Lloyd Wright, Álvaro Alto, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Amancio Williams, esos son los maestros de arquitectura. Todos los que han nombrado, todos tenían compañeras, y son nombres ya. Ok, todo esto que le están nombrando, también es una forma, digo, de ampliar, sacar las anteojeras en términos del singular aporte que han hecho todos ellos, pero que, sin lugar a dudas, estuvo acompañado en muchos de los casos, por los aportes de sus compañeras, por los aportes de sus socias, que incluso algunas las borraron de algunos premios, etcétera, etcétera. Digo, esto del revisionismo histórico, no solo es una cuestión de reivindicación feminista, sino yo creo que amplía el cuerpo para el análisis, nos hace mejores investigadores, nos hace mejores profesionales, digamos, tenemos un soporte mucho más amplio que quisieron recortar y seleccionar para contarnos la historia y la arquitectura. Y aparte yo creo que ahí, bueno, es un problema, invisibilizan a las mujeres, pero también hay otro problema del relato histórico, que es un relato de héroes, que en el cual no entramos ninguno de nosotros, ninguno, ni vosotros, ni nosotras. De vosotros entra un 1%, y el resto que estudia arquitectura, ¿qué? Sale frustrado de la carrera. Eso es terrible, y aparte que es mentira. Por suerte tenemos una profesión, creo que todas, pero las nuestras, ya sea que te dediques a la construcción, te dediques a la docencia, te dediques al urbanismo, es una profesión colectiva, es creación colectiva, y hay diferentes roles, y no es más importante el que lleva, no sé, la public relation, el que es capaz de tener unas ideas dibujando, el que lleva la obra, el que sabe la gestión de los costos, o sea, es todo importante, y sin embargo... Hay una cultura del héroe, ¿no? Es terrible. La cultura de necesitar el héroe, en la occidentalidad, por lo menos, de la cultura del mundo, bueno, que es parte de lo que charlas también, Lisandro, en la columna de la arquitectura de actor, ¿no? Y construirlo también desde la simplificación, de no mencionar, de la gente que hay atrás, o atrás al costado, trabajando, ¿no? Es como que se construye, la figura de un único, y parece ser que desde la crítica, es el que hizo todo, el que tomó todas las decisiones, el que hizo desde cero, toda la creación. Sí, sí. Y eso es muy, yo creo que eso es muy frustrante, y también como profes, nos lo debemos preguntar, Porque realmente, o sea, es una profesión que te puede apasionar, pero si generamos esta frustración, o esta creencia, que eres un demiurge, o que todo lo puedes, y que, primero frustrante, luego no funciona la arquitectura que vayas a hacer, es una imposición, porque ya no solo es el equipo con el que trabajas, sino que trabajas para gente, que también muchas veces desaparece esta gente, ¿no? Yo me largué a llorar con la primera humedad en la obra, no puedo con todo, entonces me creí invencible. Hoy es la humedad el tema, no sé qué pasa. No, no, suele ser muchas veces como revelador, o en algún momento cuando nos enteramos como estudiantes, de que por ejemplo en estos estudios, de estos grandes personajes, construidos de la historia, trabajan 200 personas, ¿no? Claro. Que están realmente atrás de esta construcción. Me gustaría preguntarte, Saida, estamos con Saida Musi aquí, compartiendo una charla con la doctora arquitecta, que vino desde Barcelona, que está presentando el libro, Mujeres, Casas y Ciudades, Más allá del Umbral, en alguno de los artículos que pude leer en internet, me gustaría que charlemos con los oyentes de una categoría, que es interesante, que creo que es una cita del libro, que dice, sin actividades de la reproducción, es imposible e inviable cualquier actividad productiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estas dos actividades? Cuando, o sea, en el mundo como dual y binómico que ha organizado la sociedad occidental, pero que ha compartido por otras, el mundo está organizado en un binomio, en un binomio hombre y mujer, y ese binomio hombre y mujer le corresponden unos roles, al hombre le corresponde el rol de la producción, del espacio público, del salir fuera y del cobrar, y a la mujer, por su capacidad de engendrar vida, le corresponden las tareas de la reproducción, que es todo lo que tiene que ver con el vivir, con el estar vivos, los cuidados de pequeños, los cuidados de adultos, los cuidados de la casa, la comida, y todo eso en nuestra sociedad es totalmente infravalorado, no se considera, nuestra sociedad capitalista considera que eso viene dado, y en realidad sin esas tareas no hay nada después, porque somos, como dicen también las ecofeministas, y Yayo Herrero en particular, somos seres interdependientes, el ser humano lejos también del mito, otro mito del neoliberalismo, que el ser humano neoliberal, por excelencia, es autónomo, libre, es mentira, el ser humano, así como hay otros mamíferos que nacen, y en cuanto nacen, necesitan atención, pueden dar solos, nosotros no, el ser humano necesita atención, por lo tanto, somos interdependientes, y somos ecodependientes, también todo eso contribuiría a romper esa pirámide, que al final la construcción del héroe, que hablamos antes, tiene que ver con eso, esa pirámide donde hay un ser dominante, de su propia especie, el macho dominante, su propia compañera de especie, y después de todas las especies, como si todo se, se hubiera de una jerarquía, no hay una jerarquía, entonces tendríamos que, tendríamos que construir una cosa, más circular. Y a la hora de pensar la planificación de las ciudades, digamos, dentro del urbanismo, hablamos con Eva Álvarez en algún momento, de bueno, las líneas de colectivo, cómo se distribuyen los horarios, y las líneas de colectivo, de dónde hasta dónde van, y dice bueno, acá está la ciudad universitaria, acá están los barrios, allá está la fábrica de autos, o el lugar de producción, pero entre este barrio y este barrio, hay 100 personas, la mayoría mujeres, que van a cuidar a sus padres, a sus abuelos, o que tienen que ir al dispensario, en tal lado, no hay ruta de colectivo pensada para eso, digamos, Sí, porque el sistema, como más tradicional, que algunos ingenieros de movilidad, o algunas personas que no son ingenieros de movilidad, sino que vienen de otros ámbitos, empiezan a cuestionar, lo que la movilidad ha considerado siempre, como movilidad obligada, y otras movilidades, la movilidad obligada, la que tú has dicho, de las casas al trabajo, y de las casas a la universidad, porque son masas, que a la misma hora se mueven, y eso es lo que ha patronizado, la movilidad del transporte público de masas, pero no es bien bien cierto, y aparte, esta patronización ha sido posible, por también la simplificación de la ciudad, en el zoning, en separar usos, pero que todo esto hoy está demostradísimo, que es insostenible, o sea, el territorio no lo puedes segregar en cajones estancos, y luego que la vida de las personas no se divide, así de simple, es mucho más compleja, y particularmente quien tiene el rol de género femenino, que puede ser un hombre o puede ser una mujer, aunque mayoritariamente siguen siendo las mujeres quienes hacen ese rol, quienes hacemos ese rol, el trayecto no es punto a punto, entre un punto y otro punto, sueles hacer otras cosas, que le llamamos los trayectos útiles, pero claro, ese trayecto es útil, si tú tienes una, las distancias son cortas, si te mueves a pie, si hay un transporte público de proximidad, y entonces de que vas de casa a llevar a niños o niñas a la escuela, de paso, encargas la comida que buscarás a la noche, y después te vas a trabajar caminando, digamos que hay una necesidad de proximidad, que el zoning no lo permite. Cuando entremos al núcleo de la ciudad, que son las casas, que tomás la mamushka de casas-ciudades, para entender que esas lógicas dinámicas a nivel urbano, también se reproducen al interior de la vivienda, ¿cómo es esto? ¿Hay roles, hay circuitos, hay jerarquías dentro de una casa? Sí, todos los espacios tienen, y si uno piensa, si un apartamento, una casa, o sea, si hay una habitación más grande, que tiene un vestidor, y que tiene un baño privado, y luego hay otras situaciones más pequeñas, ahí estás marcando una jerarquía, que estás imaginando que vive solo un tipo de familia posible, un tipo de unidad de convivencia posible, que es una familia inventada en el siglo XIX, que es la de los papá, mamá, y dos, tres hijos. Primero es un tipo de unidad de convivencia, que va, que no es ni mucho menos en la sociedad occidental, la mitad, anda por el 30%. Claro, o sea que esa familia nuclear, ya prácticamente no existe en términos de mayoría. No, no, y aparte hay muchas unidades de convivencia, muchos momentos en la vida mismo, si pensáramos aún que esa fuera la mayoritaria, es la misma familia, esta misma unidad de convivencia, varía mucho al tiempo, ¿no? Cuando eres una pareja, cuando aparecen bebés, cuando niños pequeños, adolescentes o jóvenes. Entonces, como si tú tuvieras espacios más maleables para poder ubicar diferentes tipos de familias, esa casa sería más flexible y menos jerárquica. Además que esa jerarquía que decía antes, es antilógica de esa unidad de convivencia misma, porque si piensas, estas dos personas que no están nunca en la casa, que no están nunca en la habitación tampoco, tienen una habitación más grande, en cambio los niños y niñas que están todo el día, que tienen un montón de juguetes, que tienen que estudiar, que tienen que jugar, tienen unos sucuchos para estar, que no hay manera, debía ser la inversa, pero el problema es que no puedes cambiar, porque en la habitación pequeña no entra una cama doble. Entonces, te limita el uso flexible de esa vivienda. O sea que, digo, a la hora del rol de los proyectistas y las proyectistas, cuando abordamos el diseño de las viviendas, digo, lo interesante que es pensar estos nuevos valores para pensar espacios arquitectónicos. Totalmente. Si uno no se anima a correrse desde el sitio del paradigma donde aborda el diseño, el diseño no es apolítico, ideológico, inerte, sino justamente que a través de, se traduce, digamos, a través de la espacialidad, roles jerárquicos, digamos. Sí, sí, claro. Es algo que yo comprendí, gracias a, entre otras, a Zayda, digamos, pero a entender que hay otra forma de pensar los proyectos de los jardines de infantes, de los hospitales, de distintos tipos de tipologías. Yo creo que hay una cosa que los, no sé, por ahí desde los años 80, 90, adelante se ha perdido un poco, que es el hacernos preguntas en las universidades, ¿no? O sea, se han hecho creer que los profesionales universitarios somos técnicos neutrales. No existe la neutralidad en esta vida. Uno está situado en un sitio, antes hablabas del conocimiento situado, ¿no? No está situado en un sitio, que sea, tienes una edad, una clase social, una educación, vives en un barrio, tienes un montón de cuestiones que hacen que tu aproximación a cualquier cosa, a una cosa, en teoría científica, que no tiene subjetividad, la tiene. Y entonces, al hacer un proyecto arquitectónico que está lleno de subjetividades, lo primero que tendríamos que hacernos es preguntarnos, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿No? Hacernos preguntas, y desgraciadamente la arquitectura en los últimos años fue entendida, y en especial la vivienda, como una ecuación, ¿no? Dos más dos es cuatro y se acabó. Y no, dos más dos no es cuatro. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. No es, no hay una receta, sino es que nos volvamos a hacer preguntas. Y también participaste de una charla en la Facu de Arquitectura, contanos un poco cómo se... Sí, estuve en tres espacios. Uno, el viernes a la mañana, en una charla, una especie de asamblea, una charla abierta, un círculo entre, mayoritariamente mujeres, organizado por el colectivo de estudiantes, mujeres y de jóvenes arquitectas. ¿El colectivo feminista? Sí, la colectiva, ¿no? La colectiva. Y fue un poco también que ellas estaban explicando, otro proyecto que hay, de hacer una red de investigación feminista ligada a la arquitectura en Argentina. Y me parece una idea muy buena, porque hay muchas iniciativas abiertas, pero bueno, lo bueno es hacer una red para también ser más fuertes. Como decía el otro día Cayetana Merced, creo que era, en Buenos Aires. Sí, claro, lo que es bueno de la red, claro, es que si tú te caes, te quedas agarrado de algún hilo y te vuelves a encajar, ¿no? O sea, y realmente así tiene que funcionar, y así funcionan estas redes que estamos construyendo en un arquitecto. Sí, pero yo quería leer algunas de las frases que estaban colgadas en la facultad. Frases de profesores, un profesor de instalaciones durante un teórico. Acá les muestro cómo se dibuja un plano completo, sobre todo para las mujeres que tienen miedito de estar en la obra. Se pueden dedicar a esto, ¿no? Le preguntaremos a la compañía que se quedaba a ir, que precisamente le gusta la obra, que miedito, seguro que no tuvo ninguno. Otra, Soha Hadid, era muy talentosa, y eso que era mujer, un profesor de historia. Claro. Y otra, para las mujeres es más fácil conseguir un cliente, muestran un poquito de escote, y listo. Un asistente del taller de arquitectura. Totalmente. Vamos a retomar un poco lo del libro Mujeres, Casas y Ciudades, que publicó la arquitecta Zayda Musi, y que, digo, en estas más de 150 rescates históricos y actuales de arquitectas que fueron partícipes de la construcción de lo que entendemos hoy por la ciudad, el urbanismo y la arquitectura, y que invisibilizadas ellas no pudieron estar en los libros de historia, por decirlo. Eso es muy importante, entre el libro y la red de un arquitecto, es necesario este trabajo, estos modelos, porque precisamente para poder ser arquitecta y no querer ser arquitecto, cosa que es imposible. Una mujer no puede ser arquitecto, es arquitecta, porque, insisto, porque tenemos un cuerpo de sexo diferente, porque llevamos una mochila de vida distinta, y eso nos tiene que hacer ver la realidad diferente para complementarnos. Es que, ¿cómo podemos hoy en día pensar que la mitad de la población puede quedarse afuera de la generación de un conocimiento compartido? Yo les pregunto a los estudiantes, que cuando están en la carrera parece que todo es igual y hacen equipo chicos, chicas, le digo a los chicos, ¿vosotros creéis que la chica que tenéis al lado con la que trabajáis de igual a igual es intrínsecamente más tonta que vosotros? ¿Por qué después no llega? ¿Por qué dentro de 15 años ella no estará y vosotros sí? ¿No? Preguntémonos eso. ¿Qué nos hace presuponer que ellas no pueden? Cuando somos estudiantes trabajamos de igual a igual entre nosotros. Después es cierto que los profesores te pueden tratar de manera diferente, pero entre estudiantes no suele haber esa diferencia. El libro, decías que estaba agotado, pero hay una posibilidad de e-book, de descarga digital del libro. Sí. Coméntanos algo porque es bien interesante que lo hayas puesto también con la posibilidad de bajarlo con un precio simbólico. Sí, el libro se puede bajar en e-book y que puedes bajar después también la aplicación para tenerla en cualquier ordenador para poderlo leer. No hay aplicación gratuita para poder leer en cualquier ordenador. Y el precio de ese libro lo pones tú en función de lo que valores que vale el trabajo o tus capacidades económicas. Entonces me parecía muy interesante como una opción especialmente para las y los estudiantes que son carreras caras y los tiempos no se están como están y tener un dinero para un libro a veces no es posible. Queremos aprovechar que Saida está aquí para preguntarle por su trabajo en Santa Coloma de Gramenet. ¿Qué significa estar en gestión? ¿En qué momento decidiste dar el salto o te invitaron a participar en la política desde un lugar de la acción que tiene otras aristas? Digamos, yo he estado comprometida en política, pero más a sociedades vecinales o con las izquierdas de Barcelona. Mi compañero entró en el gobierno de Ada Colau en el 2015 y días después de conformarse este gobierno yo recibí la llamada telefónica a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, que es el Partido Socialista Catalán, y me invitó a que me uniera a su equipo. No la conocía personalmente, ya conocía con mis aportaciones teóricas, digamos, y me unía al equipo, un equipo muy feminista, un equipo donde también hay paridad entre los políticos y las políticas, y después el equipo de confianza mayoritariamente de mujeres. Lo que pasa, o sea, ha sido una experiencia increíble, he aprendido muchísimo, es agotadora también, porque llevo un área que es muy, muy grande, que va desde el urbanismo hasta, como digo yo, desde el urbanismo a las ratas y todo lo que hay en el medio. Y la otra cosa que, como son los organizaciones, el equipo mío, yo entré sin equipo, digamos, directivo, entrego yo, y me encuentro con un equipo de más de 100 personas trabajando conmigo, unos 10 jefes de áreas, y la verdad que tengo que decir que los compañeros técnicos y técnicas de diferentes ámbitos, no son todos arquitectos, arquitectos, hay un, bueno, de computación que lleva mantenimiento, un biólogo que lleva la parte de zoonosis, bueno, hay como, y ecología, hay diferentes perfiles, pero economistas, abogadas, etcétera, todos me han ayudado mucho a, por ejemplo, aprender lo que yo no sabía, que era mi temor, yo le dije a la alcaldesa, me halaga mucho cuando ella me llamó, me halaga mucho que me llames, pero yo no sé nada de gestión. ¿Qué le podemos decir a los oyentes de 102.3 en Córdoba, capital argentina, de Santa Coloma de Gramenet? O sea, que es casi como un barrio pegado al borde de Barcelona, pero no es Barcelona. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cómo está conformada su población? Mira, Santa Coloma de Gramenet es parte del área metropolitana de Barcelona, y está separada por un río, que es el río Besos de Barcelona. Claro, las dimensiones, habitación de población, son bastante diferentes que argentinas. Barcelona tiene un millón y medio de habitantes, Santa Coloma de Gramenet tiene 118.000 habitantes, pero tiene una particularidad que es también lo que me resultaba un desafío muy, muy interesante. Es una ciudad que crece exponencialmente entre los años 40 y 70, con mucha autoproducción, con una organización autoproducida del territorio. Y hoy en día todo eso está colmatado, construido y urbanizado. La ciudad no puede crecer. La ciudad tiene 7 kilómetros. Estoy viendo el Google Maps, no entra un alfiler. Hay un techito al lado del otro, las que necesitan los parquecitos, el borde de Besos, y se acabó el barrio, digamos. Exacto. Una altísima densidad. Muchísima densidad, porque son 118.000 habitantes en unos entre 4,5 y 5 kilómetros cuadrados urbanos, urbanizados, urbanizables y edificados. Y después tenemos unos 2,5 kilómetros, 3, de área natural. La montaña, la sierra y el río, que ha sido un proceso fantástico que en los años 2000 empezó a ser usado, que se empezó a trabajar. Y en el 2004 creo que se abre el río. Un río que estaba súper contaminado, se limpia, se recupera. Es un paseo lineal de más de 5 kilómetros, donde hay una recuperación de fauna impresionante. Hay unos 170 especies de pájaros. Bueno, dicen, de los ríos más contaminados de Europa, pasa a ser un río que tiene vida. Y la verdad que eso es hermoso. Y la ciudad, además de esta alta densidad, tiene 110 personas que provienen de 117 nacionalidades. 117 nacionalidades, gringo, toma nota. ¿Cómo haces para encontrar? Imagínate 117 nacionalidades en Santa Coloma de Gran Meret para que haya 117 restaurantes de sucamias típicas. Hay barrios con más población inmigrada que otra. Y aparte es una inmigración muy reciente. En relación a una inmigración del año 2000, digamos, de los años 80 al 2000, la ciudad va perdiendo población, que también el origen de la ciudad es de migrantes, de mayoritariamente migrantes del resto de España, con lo cual ya tiene, ya es un melting pot español. Y luego se le suma, a partir del año 2000, la migración extracomunitaria, de más allá de las fronteras europeas, con lo cual hay mucha diversidad cultural real, ¿no? Mayoritariamente, la población mayoritaria son chinos, pakistanesos, pakistanesos, pakistanes de Pakistán, del Magreb, del norte de África, pero después hay muchas. Y como decía eso, es reciente, yo creo que es un potencial y es un desafío siempre la segunda generación de inmigración, ¿no? Es donde veremos qué pasa. Pero sí, la ciudad tiene muchas políticas, de sea culturales, sociales, y de integración, pero sí de interconocimiento, ¿no? Bueno, la verdad que te felicitamos nuevamente y sabemos que estas experiencias personales se traducen en nuevas reflexiones, se traducirán en nuevos libros y en nuevas formas de mirar. Cuando los investigadores, las investigadoras, salen de la biblioteca también a asumir estos roles tan públicos, ¿hay un riesgo? ¿Hay una apuesta personal? Pero también, bueno, allí hay un aprendizaje importantísimo e intransferible, ¿no? Sí, sí, sí. Es súper importante y te cambia la mirada en frente a los problemas y te haces en un punto más, entiendes mucho más lo que sucede y ves también la complejidad de resolver situaciones urbanas. Bueno, está muy bien, la verdad, está muy bien. Pero es como difícil llevar la doble vida que estoy llevando ahora también. Bueno, Saida, esperamos que te hayas sentido muy cómodo. Esta es tu casa, bienvenida cuando quieras. Muchas gracias. Cuando necesites compartir algo de tus nuevas producciones o de tu agenda por Argentina, aquí estaremos para compartirla. Muchas gracias. Gracias por venir. La doctora arquitecta Saida Muzi con nosotros aquí en Arquitectos al Aire. Entrevistas, un espacio de reflexión colectiva.